Yo soy Elison, soy la Secretaria de Acción Sindical de la Federación Local de los Sindicatos de CNT de Madrid. Yo soy Ana y soy militante de Artes Gráficas en los grupos de trabajo de Acción Sindical y de Comunicación. Soy Raquel, Secretaria General de la CNT de Santa Cruz de Tenerife. Yo soy Laura y nada, llevo muy poquito, llevo dos meses. Los últimos seis años llevo militando en lo que es Acción Sindical, pasando a asesoría, yendo a reuniones, asesorando a secciones sindicales, haciendo estrategia táctica técnica de Acción Sindical con mis compañeros, con el grupo de Acción Sindical. Yo estoy sobre todo en el grupo de comunicación, ya que creo que es tan importante conseguir los éxitos como saber comunicarlo. Entré en el año 89 en esta organización. La CNT me ha servido como una escuela para formarme, como mejor persona, para formarme en esas ideas de ese mundo en el que creo. Vine el 8 de marzo por el tema de la manifestación y la huelga general y creí que la CNT era lo que más me correspondía porque creía en el paro completo. Tomamos las decisiones de manera horizontal en las asambles, pues todo el mundo puede participar de igual forma. Hay grupos de trabajo en los que puede participar cualquier persona, que son súper dinámicos. Es una organización asamblearia, feminista y autogestionaria. Porque se aprende mucho y es muy de acción directa. Para este 1 de mayo también te invito a que salgas a la calle, igual que saliste el 8 de marzo, porque también el 1 de mayo es el día de la mujer trabajadora, igual que es del hombre trabajador. Es una reivindicación histórica y una reivindicación actual.